En este momento hay una participación también muy especial y es dedicada a un angelito de Dios del cual nosotros nos hemos apegado y estamos totalmente convencidos de que su salud se va a restablecer y lo veremos aquí en este mismo estudio diciendo presente y dando testimonio de que ya definitivamente está sano por completo es nuestro querido Luis Daniel, Luis Daniel que se encuentra en Brasil, quien ha sido sometido a una intervención quirúrgica gracias a Dios todo está bien, se está recuperando, Luis Daniel te esperamos y te queremos ver sano te queremos ver fuerte como estás ahora, la bella Laila tiene una dedicatoria especial para Luis Daniel Bueno, el año pasado en la primera temporada de Pequeños Grandes Talentos se presentó un niño que en realidad no se presentó, pero su gran talento era la fe siempre ha confiado en Dios y vino a pedir ayuda al show para una de sus operaciones Bueno, este niño como ya lo dijo Julio es Luis Daniel, Luis Daniel tiene mucha fe, es un niño que siempre, siempre, siempre está enfocado en lo que hace es muy inteligente, se nota y bueno, yo le quería decir que estamos con él y que pase lo que pase los vamos a estar apoyando y sabemos que se va a recuperar pronto y bueno, ya que dije esto, quiero pedir un momentito para hacer una oración por Luis Daniel Papá Dios te vamos a dar las gracias Señor, porque Luis Daniel todavía está sano y salvo y sabemos que va a venir pronto y que él tiene mucha fe Señor y nosotros también creemos en ti de que tú lo vas a sanar y va a venir muy pronto y nos va a estar acompañándose a todos Señor pasa tu mano sanadora Señor, quita todo lo malo y hazlo ser un niño de bien, normal, como lo es y bueno, espero verlo pronto, yo creo que igual todos Amén Amplausos Aquí esperamos a Luis Daniel con los brazos abiertos Estamos convencidos de que su salud va a ser restablecida como lo está haciendo en este momento y el show va a salir muy pronto para Luis Daniel Ligerísima pausa y en breve seguimos con pequeños grandes talentos ¡Sí! Pequeños grandes talentos ¡Sí! Pequeños grandes talentos Hola Don Iván, yo estoy bien, aquí en Victoria con el Señor como siempre, siguiendo para adelante, nunca rindiéndonos como siempre, porque nunca nos vamos a rendir el que me diga que está rendido, aunque tenga alguna enfermedad, ojalá que sigamos porque hay que seguir el camino Entonces esa fe inquebrantable es lo que yo quiero que en este momento hagamos una oración colectiva por Luis Daniel y por cualquier niño o alguien que tenga un problema de salud que no hay nada, absolutamente nada que pueda vencer cuando uno tiene fe absoluta en Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!